Gracias por ver el video. En pleno franquismo, que luchaba por la democracia ya desde el tiempo, y decía hace ya casi 5 décadas que quizá Estados Unidos empezaría a cambiar cuando tuviese un presidente de color. Hoy, 50 años después de esa gran afirmación, Estados Unidos tiene su primer presidente de color y quizá el mundo empiece a cambiar. Jaime Meléndez nació en Sobreviva. Sobreviva es un pobrecito de apenas 100 habitantes, en Asturias, en Salas. Y de ahí, un buen día, en 1919, decidió emigrar a Cuba, como otros tantos asturianos, pero no a buscar fortuna. Él se fue a Cuba por un principio fundamental de no servir ni al ejército ni al rey, es decir, no hacer la mil, como se dice vulgarmente. Y allí fue a parar, a Asturias. Allí se forjó de una forma apodidacta en todos los niveles, es decir, aprendió idiomas, aprendió inglés, francés, italiano, alemán, aprendió periodismo y del bueno, hasta el punto que en 1920, es decir, un año después, da el salto a Nueva York. Allí empieza a trabajar en el diario La Prensa, que fue el primer diario en castellano en la ciudad neoyorkina, y llegó a dirigirlo en 1925, con tan solo 24 años. Pero su gran oportunidad viene ese mismo año, a finales, cuando consigue entrar en el New York Times, primero como redactor de deportes, convirtiéndose así en el primer español en trabajar en la redacción de tan prestigioso Heraldo. Pero Jaime Meléndez era, hablabas antes de que si llamaban la Atenea un miedo de republicanos, masones, etc., durante muchos años también se dijo que era un miedo de rojos, de rojos peligrosos. Y podemos decir que Jaime Meléndez era un rojo, peligroso poco, que bueno, según como se mire, con la pluma a veces se puede ser muy peligroso. Y aquí estando en Nueva York, cuando por aquí se proclamaba la Segunda República, se reunió con una serie de amigos, todos republicanos que estaban por allí, entre ellos Manuel Ramos, entre ellos la secretaria Belvedere, José María Escudé, que era otro hombre que también trabajó en la agencia a la cual pertenecía a New York Times, la North American Newspaper Alliance, y decidieron fundar la Alianza Republicana de Españoles en Nueva York y lanzar su órgano oficial, que fue España Republicana. En España Republicana, pues ahí colaboraron gente de la talla de Osteri Gasset, de Gregorio Marañón, de Salvador de Madariaga, de Manuel Azaña, y como no, ahí estaba Jaime Meléndez también aportando su conocimiento. En el New York Times, en 1932, se le envía como corresponsal a Madrid, le envía como corresponsal su jefe directo, Herbert de Macius, quizá uno de los periodistas más importantes del siglo XX, y llega a Madrid, a la gran urbe, y empiezan a caer de ofertas por todos los sitios. Quizá la más importante será la del diario El Sol, pero escriben las más importantes publicaciones de la época, como son el diario Política, Leviatán, Cruz y Raya, Estampa, Motorero, La Voz, etc. Y su prestigio aumenta de tal forma que el mismo gobierno de la República le encomienda una misión especial, precisamente en mayo de 1933, que es hacer un estudio pormenorizado de la situación nazi en Alemania, lógicamente, y marcha para allá, conoce personalmente a Guelles y demás, y hace un estudio que reflejará en su libro, que poco después publica Spasacalpe, que en ese momento era la editorial más importante, que se llama Vísperas de Catástrofe. Jaime Meléndez se rodea, como dicen los franceses, de la intelectualidad española, en ese momento, y colabora muy estrechamente con lo que se denominaba la clase intelectual del Partido Comunista. Rafael Alberti, hombres como Manuel Navarro Ballesteros, hombres como Jesús Gizcay, Donores Ibarri, etc. Y, bueno, cuando estalla la guerra civil, lógicamente, decide posicionarse al lado de la legalidad vigente. Un poquito antes de estalla la guerra civil, se casa con Adolina Ranz. Adolina Ranz son de esas mujeres que, ¿cuántas veces hemos oído que detrás de un gran hombre hay una gran mujer? Pues en este caso podríamos decir que es también lo contrario, ¿no? Detrás de una gran mujer hay un gran hombre, de gran hombre hay una gran mujer. Adolina Ranz era una mujer que perteneció a una alianza también muy olvidada y muy desconocida, que fue la alianza de mujeres antifascistas, que colaboraban con su trabajo, más que otra cosa, por la libertad y por la democracia, en ese momento durante la guerra civil. Tuvieron un hijo, un hijo de la guerra, que nació en 1937, que estaba aquí con nosotros, mi padre, Jaime Méndez. Y, bueno, pues hoy conseguimos que el abuelo sea ateneísta ilustre de esta casa, a la cual perteneció él también. Él, como era periodista, pues siempre se sentía muy ateneísta, siempre en sus crónicas, pues, bueno, escribía sobre el Ateneo y sobre los personajes que andaban por esta casa. Yo recuerdo haber encontrado un artículo de Diario Política en el cual mencionaba una estupenda conferencia donde él malgó en mayo de 1936 y que luego fueron a parar a un restaurante que estaba por aquí encima, que ya no existe, y que fueron con otros escritores, entre ellos H.G.L. y Nogmó. Y otra conferencia también muy importante que tuvo mucha repercusión fue una que tuvo un compañero en camarada que era Viviano Fernández Osorio Tafal, que llegó a ser comisario general de Tierra durante la Guerra Civil y director del Diario Político allá por enero de 1938. Y él siempre que podía, pues, hablaba de la Ateneo y de las actividades culturales que eran referencia en ese momento en esta institución. Jaime Méndez, como hemos dicho anteriormente, era un hombre muy involucrado políticamente, teníamos ideales de justicia, de comunismo, pero del comunismo del bueno, ¿no? Cuando el comunismo era sinónimo de decir honestidad, trabajo, contradez, justicia, camaradería, solidaridad, etcétera, etcétera. Valores que quizás hoy en día se han perdido, pero que esperemos que pronto se puedan... ... ... ...